en esta Feria del Trabajo. Quiero decirles que cada día el Perú se convierte en un mercado más complejo por la misma modernidad y por la misma competencia que estamos realizando nosotros a nivel regional y a nivel mundial. El Perú hoy día participa en la mayoría de los espacios comerciales a nivel mundial. Desde el foro Asia-Pacífico hasta la Unión Europea, Estados Unidos y los bloques como la Alianza del Pacífico. Es decir, el Perú está compitiendo a nivel mundial. Y uno de los grandes factores que influyen directamente en la competitividad es la mano de obra, la calidad de la mano de obra. Es por esto que el Ministerio de Trabajo tiene que asumir nuevos roles, tiene que avanzar más, porque no es lo mismo la búsqueda del mercado laboral de hace 50 años que lo que es hoy día, la búsqueda del fortalecimiento del mercado laboral. Hace 50 años el joven que tenía secundaria completa, era un joven que estaba en óptimas condiciones para insertarse en el mercado laboral. Hoy día, tener la secundaria completa es fundamental, pero la competencia está en estudios superiores, en tecnológicos, en universidades. Esa es la competencia. La especialidad es otro tema muy importante. Hace 50 años uno podía tener una serie de habilidades y era de repente carpintero y mañana gafitero y pasado mañana electricista. Hoy día no. Hoy día la gente quiere a alguien que sepa bastante de una sola cosa, que sean especialistas, no generalistas. Esas son algunas características que van asumiendo el nuevo mercado laboral. Hoy día se requiere que todos, en cualquier especialidad, conozcan algo básico de informática. Desde operar un celular para obtener informaciones de internet, hasta operar una computadora y tener un programa que nos pueda ayudar a resolver los problemas. Hace poco, por ejemplo, tuvimos la COP 20. En esta conferencia mundial sobre cambio climático, pude constatar que las maderas para el piso de toda esta infraestructura era madera importada de un país vecino. Y cuando se preguntó a la empresa que montó toda la infraestructura de la COP, ¿por qué no ponía madera peruana, madera de Ucayal y de Pucalpa, de Loreto? La respuesta fue que no es madera estandarizada. Es decir, que con la madera que producimos, el valor agregado que le ponemos todavía no permite la estandarización para armar grandes plataformas. Porque probablemente hayan algunas maderas que no coinciden con la otra por fallas de estandarización. Miren, si podemos corregir eso, tendríamos más mercado. Y eso requiere entonces capacitación, tecnología, eso requiere preparación de los jóvenes. El mercado es así. Hoy día ponemos esta feria de ofertas de trabajo y agradecemos a estas 170 empresas que se han sumado a esta actividad, porque también quiero señalar que el empleo cada día va creciendo en el Perú. A diferencia de otros países de la región, en los cuales no solamente ya no se reduce pobreza, sino están entrando a una fase de desempleo en el Perú, estamos reduciendo pobreza y estamos avanzando en el empleo formal y en el empleo adecuado o óptimo, a nivel nacional. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo y son los grandes temas que debe unir a la clase política y a la sociedad como conjunto. No solamente nos debe unir la política exterior del país, que la conduce y la lidera el Presidente de la República, sino estos temas que son temas medulares y que atacan o influyen en los jóvenes. ¿Cómo colocamos un joven en el mercado laboral? Y creo que en ese sentido el Congreso de la República tiene una deuda con los jóvenes porque han quedado todavía pendientes de mejorar una ley para los jóvenes y eso es lo que necesitamos nosotros. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue avanzando en la generación de puestos de trabajo, con grandes obras de infraestructura como las que se van a ir desarrollando en el Perú, como es el gasoducto sur peruano, la modernización de la refinería de Talara, la longitudinal de la sierra, la línea 2 del metro y tantas obras de infraestructura que estamos desarrollando en educación, en salud, en sector produce, con la construcción de muelles, modernización de puertos en transportes y comunicaciones, es la creación de los centros de innovación tecnológico que estamos haciendo a nivel nacional que va a generar la demanda de puestos de trabajo, que va a generar la demanda de servicios y es ahí donde hay oportunidades para que los jóvenes sigan insertándose en el mercado laboral con respeto a sus derechos y con el respeto que se debe tener a un joven que se inicia en la carrera laboral. Es por esto que esta política laboral de crecimiento y de empleo debe unirnos a todos los peruanos, a todas las peruanas, a la clase política, porque necesitamos erradicar el desempleo en el Perú. Y para esto también les hago un llamado a los jóvenes, que en la medida que sigan estudiando, que sigan capacitándose, sus expectativas económicas van a mejorar. En la medida que no se capacitan, que deciden solamente con secundaria completa buscar trabajo, en la medida que ya no quieren seguir superándose, sus expectativas económicas también se quedan así. Son directamente proporcionales al esfuerzo que haga cada uno de ustedes, porque en la vida no hay nada gratis. Todo lo que se obtiene es producto de un esfuerzo. Y probablemente, probablemente, los jóvenes muchas veces, de repente no la sienten todavía, porque muchos de alguna manera tienen el apoyo de la familia, pero ya comienzan a ganar plata. Lo que debe preocuparse el joven, más que del presente, es del futuro. Porque no toda la vida van a ser jóvenes. Dentro de 10 años ya no son jóvenes. Y lo importante es que esta es la etapa de inversión en ustedes mismos. La inversión en el capital humano. Y es por eso que yo les digo, sean ambiciosos. No se queden solamente con la secundaria completa. No se queden solamente con el diploma o con los estudios de un superior tecnológico. Si no, vayan más allá. Hagan estudios universitarios. O los que son universitarios, hagan maestría. Porque la competencia es así. Entre dos universitarios que van por un puesto de trabajo, cuando se ve el CV, el currículum, la hoja de vida, el tener maestría o no tener especialidad, define un puesto de trabajo. Y define una oferta salarial. En un tecnológico, el que no tiene el diploma y el que sí tiene el certificado, también define la oferta salarial y define también el puesto de trabajo. Entonces, permanentemente, nosotros vamos construyendo oportunidades para que sigan capacitándose. Para que sigan estudiando. Los que no han tenido la oportunidad de estudiar una carrera técnica o una carrera universitaria, deben aprovechar. Porque trabajan y estudian. Eso lo hacen millones de peruanos y peruanas. Es esfuerzo de una doble jornada. Una para conseguir su salario y mantenerse y otra para invertir en el capital humano. Eso es lo que tenemos que trabajar. Creo que los jóvenes la tienen clara. Por eso es que debemos combatir esa mala costumbre de ya quedarnos en el nivel que hemos alcanzado y no seguir superándonos. Porque tampoco se superará nuestro salario. Y todos necesitamos y aspiramos a tener mejores salarios. Y si ustedes hacen eso, el Perú gana. Porque el Perú va a tener mano de obra calificada. Va a tener mano de obra de calidad. Mano de obra que es competitiva y que se puede exportar a otros países. Porque si nosotros logramos ser reconocidos como una mano de obra de calidad de jóvenes, trabajadores, especialistas en determinadas áreas, pues van a haber ofertas también para llevárselos fuera del país. Les cuento una anécdota. Cuando construimos el gasoducto en ICA, teníamos que hacer las conexiones de gas doméstico domiciliario. Y la sorpresa fue que no teníamos técnicos que supieran conectar de la red del gasoducto, del tubo, a la casa a conectar el gas. Tuvimos que importar técnicos para que hagan ese trabajo que lo podían hacer los jóvenes peruanos. Hoy día ya tenemos jóvenes peruanos que han aprendido y lo están haciendo. Pero hemos tenido que pasar una etapa de constatación que no los teníamos. ¿Cuántas otras necesidades del Estado están pendientes de que los cubran los jóvenes peruanos y tenemos que estar importando trabajadores de otros países? Las empresas tienen que estar trayendo trabajadores de otros países cuando eso lo pueden hacer ustedes. Es cuestión de estudiar, es cuestión de capacitarse. Esa es la regla de oro para tener éxito en la vida. Por eso me doy un tiempo de venir acá a saludarlos, a felicitar esta política de promoción del empleo, a exhortar a la clase política que nos unamos todos para poder sacar mejores y más rápido también normas que promuevan el empleo juvenil. Que permitan que millones de jóvenes puedan ingresar al mercado laboral. Que le demos una propuesta concreta a esos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de tener una capacitación superior y se han quedado con la secundaria. Y que ya, producto de las necesidades que han formado familia, tampoco pueden incorporarse de mejor manera al mercado laboral. Y que en muchos casos sufren la explotación laboral. Tenemos que conseguirles una oportunidad también para ellos. Por eso es que quiero felicitarlos a todos ustedes en creer y en apostar por el país. En apostar por los valores del trabajo es en sí un valor y debe ser un derecho fundamental. Y combatir de esta manera las actividades de la gente que hoy día no tiene trabajo. Necesitamos erradicar el pandillaje. Necesitamos erradicar la inseguridad ciudadana. Y necesitamos fortalecer el trabajo. El trabajo juvenil. Y es por esto que nosotros estamos fortaleciendo al Ministerio de Trabajo y Empleo para seguir generando programas que promuevan capacitación y que promuevan trabajo. Particularmente en los jóvenes y en la población discapacitada del Perú. Muchas gracias a todos ustedes.